Que si a Lionel le impiden ser candidato, Luis Abinader gana en primera vuelta. Si a Lionel, dice Franklin A. Meda, que un dirigente que recientemente renunció del PLD, que ha sido de los principales dirigentes del PLD, fundador del PLD, él dice que si a Lionel le impiden ser candidato, Luis Abinader gana en primera vuelta. Porque parece que entonces los seguidores de Lionel se sentirían tan indignados que mandarían a votar por Luis Abinader. Y yo creo que si a Lionel le impiden ser candidato, yo creo que Luis gana. Yo no sé si ganaría en primera vuelta, pero gana cómodo. Porque el PLD no va a poder, por más recursos, y además, además porque hay una cosa que está clara. El que sigue la alta política, que es un tema que yo lo estoy utilizando en estos últimos tiempos mucho, y que lo usa mucho Carlos Batista Matos. Carlos Batista Matos, el hombre más caro del mundo, habla mucho de la alta política. La alta política dice que el PLD no le puede ganar toda esa fuerza, por más recursos que tenga. Entonces, la alta política dice que los norteamericanos, y lo escribió Melvin Mañón, un gran escritor, que usted puede estar de acuerdo con nosotros, pero que es un hombre que ha dado en el clavo. Melvin Mañón fue el primero que dijo, en un escrito que yo leí, y se lo leí aquí, lo que sigue en el programa lo saben. Melvin Mañón dijo, el único poder que puede impedir que Danilo intente modificar la constitución y se realiza son los norteamericanos. Son los únicos que pueden impedirlo. Y ciertamente fue lo que es una pena, porque debió impedirlo el pueblo. Claro, el pueblo luchó, los norteamericanos, al ver que ese pueblo estaba también decidido a no permitir que Danilo modificara la constitución, pues segunda vez, el pueblo estaba en una actitud de que se produjera cualquier lío aquí. Y los norteamericanos, el que le da seguimiento al proceder de los norteamericanos, saben que ellos le temen a que aquí, en República Dominicana, por la ubicación geoestratégica de la República Dominicana, ubicada en un sitio que hay muchos problemas y conflictos en toda esta región, y entonces ellos... Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Bien, un placer. Un placer. Adelante. Un placer para mí también. Le habla José Hernández, del municipio de las Guaranas. Adelante, hermano. Omar, Omar, cuando usted tenga tiempo, si es posible, sé que ese programa es un programa medido. Usted le esfuerzo por complacernos a todos. Yo le mandé ahí a través de su WhatsApp algo para que usted, cuando den anuncio, lo abra y lo vea. Y si quiere comentar algo sobre eso, qué pasó en Nueva York con el asunto de Gonzalo Castillo ahora en estos días. Véalo para que usted vea. Yo lo vi, pero no voy a tener tiempo porque después que termine estos comentarios y nos vamos a anuncios, voy a venir, como ya anuncié con el doctor Peralta, que no le gusta que yo me entienda mucho porque su sesión de... Sí, sí, sobrelo. Pero yo lo voy a leer y yo sabía, yo sabía lo de Gonzalo, yo lo sabía. De todas maneras, gracias, hermano. Entonces, le decía que el imperio norteamericano, yo no sé si ustedes vieron, entonces, Mavis Mañón cuando dijo que el único que podía detener los intentos reeleccionistas de Danilo eran los norteamericanos. Y ustedes recuerdan la llamada de Mike Pompeo, que fue lo que impidió que Danilo... Cuando Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, llamó a Danilo, ahí echó para atrás. Y esta semana, o mejor dicho, en la otra semana vino una subsecretaria de Estado del departamento que dirige precisamente Mike Pompeo, el departamento de Estado. Y fue directamente donde Danilo. Esta subsecretaria es encargado de los asuntos canadienses y de los asuntos caribeños. Y cuando salieron de ahí, del despacho de Danilo Medina, para que no quepa duda, para que no quepa duda, y es una lástima que aquí las cosas se logren porque los norteamericanos intervienen, y no porque el pueblo lo impone. Pero bien, ¿qué dijo la embajadora norteamericana cuando salió del despacho de Danilo? Vinimos porque queremos elecciones transparentes y elecciones sin fraude. Lo dijo ella. ¿Estás saben qué mensaje que le está enviando? Es que el gobierno no se atreva a hacer lo que hizo en la primaria, con compra de votos, con toda esa vaina así a la franca. O sea, que los norteamericanos le están enviando un mensaje. Porque ellos entienden que si Danilo logra imponer a Gonzalo, aquí se puede armar un lío. Porque Gonzalo nada más lo pueden imponer por fraude. Legalmente es imposible imponerlo. ¡Gracias!